Y Mirta, que acá en el canal la quieren, a ella y a Juana, ella quiere, pero la productora no define. La veo con ganas a Mirta de venir al teléfono. Y dijo que ella no va a salir por YouTube. ¿Cómo Mirta va a salir por YouTube? Por favor, en una plataforma. Decía, Payal, ¿te tiene bloqueado? Sí, me tiene bloqueado, pero es alternativa. No, no pasó nada. A muchos periodistas tiene bloqueado, Mirta. Y después desbloquea. Suponemos que alguien agarra el teléfono. No, pasó así. Mirta había estado internada, estuvo con gestión... No, 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 no. Cuando estuvo operada, que estaba, no tenía el teléfono a mano, alguien aprovechó, le agarró y le bloqueó a gente. Alguien que no te quiere. Hay un montón de gente que está bloqueada. Marina, hay un montón de gente que está bloqueada. Sí, sí, sí. A Paulita le contestan, menos mal. Bueno, Marina no tiene buena relación con Mirta. Besito a Mirta, la amamos. No, 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 nosotros recordamos que nos encontramos en los personajes del año, divino. Yo tengo re buena relación, pero igual a mí no me contestan. Los personajes del año nos encontramos con Pantera, con Mirta, nos dijo, ustedes dos. Ustedes dos. Bueno.